El artículo sobre el derecho de tutela consiste en una verdadera innovación que proponemos para incorporar al derecho colombiano. Hay antecedentes en otras legislaciones, hay figuras más o menos semejantes en México, España, en Italia, en Argentina. De lo que se trata es básicamente de crear un mecanismo de protección cuyas más importantes virtudes consisten en la facilidad con la que se puede contar por cualquier persona, en la celeridad con la que ese mecanismo debe operar y en que por lo mismo constituye una herramienta muy eficaz para la protección, al menos de los derechos fundamentales. Lo sustancial de la idea consiste en que cualquier persona pueda acudir en cualquier momento ante cualquier juez de la República con el propósito de solicitarle protección a un derecho fundamental que eventualmente pueda encontrarse amenazado o haber sido vulnerado. Para mí muy disciente de lo que es toda esa tragedia social bogotana, algún individuo que se coloca en una posición extravagante al frente del Banco de la República, acostado sobre un plástico desde hace 20 años, puesto en un pañal, y es la hora en que el Estado ni siquiera se ha dado cuenta que él está allí. Pongo el ejemplo porque pienso que una tercera persona en un momento determinado podría, en representación de esa solidaridad que aprobamos ayer, porque la aprobamos en la plenaria, entrar a ejercer el derecho de tutela para el tercero, de tal forma que esa solidaridad también pueda funcionar a través de un mecanismo tan importante y tan bien concebido como este que recoge el artículo que se ha traído al estudio de la Comisión. Yo pienso entonces, para terminar esta vez, con mucho gusto. Para ayudarle a ese argumento que me parece muy importante, justamente yo iba a proponer, señor Presidente, un artículo en esa dirección que traemos nosotros también en nuestro proyecto y que atiende exactamente ese punto. Dice así, los partidos políticos y las asociaciones no gubernamentales con personería legal tendrán la capacidad de representar en forma colectiva los intereses que los congregan y los de sus miembros y asociados en sus reclamos o defensa ante el Estado. Consideramos que para la protección de los derechos es absurdo que en este caso no se permita la acción de otras personas. Yo agregaría a las personas naturales, cualquiera que tenga interés de proteger al tercero, de buscar la tutela de su derecho, que lo pudiera hacer.